Transformers El Despertar de las Bestias es dirigida por Stephen Caple Jr. y nos remonta a los años noventas donde Autobots y Maximals unirán sus fuerzas para conseguir una llave para por fin poder regresar a su hogar. Sin embargo, esta misma pieza la están buscando los Terrorcons, liderados por Unicorn, un devorador de mundos que dejó sin planeta a los Maximals alguna vez, de no ser porque dicha llave los transportó a la Tierra para salvar sus vidas. Asimismo, de parte de los humanos cuenta la historia de Noah Dias, un exmilitar encargado de proveer a su familia para asimismo poderle dar ayuda médica a su pequeño hermano. Este desesperado de no poder conseguir trabajo, decide aceptar colaborar en el robo de un Porch, que termina siendo un Transformer llamado Mirage, por lo que ahora el destino de los Transformers y de Noah se una para salvar a la Tierra al lado de una arqueóloga que logra descifrar los códigos de la llave. Después de que en el 2018 presenciáramos el soft reboot de la franquicia de Transformers con la película de Bumblebee, sienta que a mi gusto ha sido mi favorita por su gran corazón en su historia. Merito que la adjudico a Travis Knight, director de Cubo y para Norman. Y cinco años después, tenemos su secuela dentro de este nuevo universo, siendo ahora a los noventas el ambiente de la película. A pesar de que el despertar de las máquinas se alejó un poco de la línea marcada por Bumblebee, incluso haciendo a este personaje no solo secundario, sino eventualmente relegándolo de la historia. Es una, aunque historia de fórmula, es bastante divertida, compensando muy bien la historia tanto de los humanos como de los Transformers, ya que las películas de Michael Bay le daban demasiado tiempo en pantalla a los humanos en escenas que no llevaban a nada. Pero esta vez se siente la conexión en ambos lados. Los personajes interpretados por Anthony Ramos y Dean Scott Vázquez tienen una gran química juntos y se siente la fraternidad de hermanos, así como su interacción con el Transformer Mirage. También se agradece la inclusión de los Maximals, que aunque su participación es poca, sí es un buen golpe de nostalgia, sobre todo para los que crecimos en los noventas y juramos que la serie animada de Beast Wars tenía los mejores gráficos por computadora de la época, para revisitarla en la actualidad de que nos dé pena ajena. Si tuviera una queja, sería que el ritmo baja un poco en su segundo acto, pero se le perdona cuando arranca el tercero, con una constante y emocionante acción frenética. Tampoco me gustó la forma en la que excluyen a Bumblebee, pero que lo poco que sale se roba en la escena. Además, a mi gusto le faltó más fuerza a la estructura del personaje de Optimus Prime, quien siempre se ha visto como el poderoso y temible líder de los Autobots, pero aquí le quitan protagonismo, supongo, para hacer brillar a personajes como Mirage. Hablando de su final, pero sin entrar en spoilers, Hasbro tiene la intención de mezclar su universo con otras de sus franquicias, y la verdad me gustó la intención que tienen para el futuro, sin embargo el hecho de que haya sido una película estrenada en junio, donde está repleto de películas muy esperadas, podría ocasionarle que no recaude lo suficiente para que se le dé una luz verde para expandir su universo. En conclusión, es una película que se disfruta en el cine al lado de amigos, que si bien no es perfecta, es muy emocionante, sobre todo su batalla final, y si puedo decir que es mejor que la mayoría de las películas dirigidas por Michael Bade. Yo por eso, a Transformers El Despertar de las Bestias le pongo un 7. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta película, y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura PAO. Hasta la próxima.